En la medida de lo posible, cuando se justifique, sí, cuando se tenga que reparar una injusticia, un daño, claro que sí, tenemos que rectificar, no caer en la autocomplacencia, saber escuchar a todos y darle la razón a quien la tiene, ¿por qué no? En el caso, yo entiendo todo este argumento que dice usted de la austeridad, el problema es que denuncian malos tratos, por ejemplo, que los despiden con un policía a través de un oficio y que el policía va con ellos para sacarlos de sus trabajos. Eso no es cierto. Son compañeros nuestros. Por eso, no es cierto. Ah, tú dices, yo pensaba que hablabas de la guardia. No, no, no. No creo tampoco, no lo creo, tampoco menos. Que les están ofreciendo liquidaciones que van del 40 al 60 por ciento, que no son liquidaciones. No, no, no. No, ya parece que quienes vienen del periodismo este que les estoy explicando van a usar un policía. ¿Cómo se llama nuestra compañera? La que está en Notimed. Sí, esa es Juana, sí. Entonces, no, estoy absolutamente seguro que es mentira. O sea, es incapaz. Sí, sí, pero eso no se hace. No lo haría San Juan. Sí, pues miren, hay videos de todo tipo. O sea, también las benditas redes sociales tienen su picadillo, pues, a veces. Pero eso no quiere decir que no sea un medio extraordinario. Sí, pero entonces confía más, por ejemplo, en las cabezas que en el pueblo de México hablando en general, porque... No, confío mucho en San Juan, muchísimo. ¿Y en la clase trabajadora? También, muchísimo. Pero no confío en algunos líderes corruptos. Pero si los que están hablando, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algunos videos de testimonios de trabajadores que evidentemente están diciendo que los corrieron con un policía, que sufrieron acoso, que... No, no, habría que... O sea, no les cree. ¿Mande? No les cree. O sea, hablando de que son trabajadores... Es que no creo que... Es que no creo que... Esa Juana haga eso.